¡Bien! ¡Incrita! ¡Bien! ¿Qué digo? ¡Bien! ¡Fuerte! ¡No me escucho nada! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Bien! 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 ¡No me escucho nada! ¡Bien! 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 ¿Qué digo? ¡Bien! ¡Habla! ¡Bien! 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 ¡Mira, mira la vecina! ¡Mira la vecina! ¡En serio! ¡Bien! 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 ¡Aquí va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Véntalo! ¡Véntala! ¡Véntala! ¡Get it out! ¡Ey! 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 ¡B太 4,5, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2. ¡Oh, grandes, en plan! ¡Fuera! ¡Todo que dios! ¡Fuera! ¡Gracias en plan! y y y y y y Abre. ¡Ale! ¡Ale ya!